Bueno, la idea era juntar a todas las instituciones, las personas, las fuerzas vivas del barrio a cuatro para trabajar en conjunto, mostrarles todo lo que viene haciendo Yaciletá en el barrio, que es la verdad que muchas cosas, no solamente en infraestructura, sino en deportes, en inclusión, en cultura, en educación. Y bueno, colaborar entre todos y poner a disposición y sobre todo que transmitan a todos los vecinos del barrio y como quedó en evidencia hoy que había muchas cosas que no sabían, que no se conocían y también que conozcan a las cooperativas de trabajo que están impulsando Yaciletá y las asociaciones para que estén al servicio de cada uno de los vecinos. No hay otra forma de trabajar para nosotros y trabajar bien, ya que se van a poner esfuerzos humanos y recursos económicos en mejorar el barrio, es mejor trabajarlos en conjunto, que ellos nos digan cuál es la prioridad para no poner prioridad en otros lugares donde no hay necesidad fuerte, digamos. Entonces, este diálogo sirve mucho para planificar, para estar en contacto y poder realmente generar un impacto desde Yaciletá en el barrio. Muchas cosas que venimos haciendo y otras cosas que vamos a mejorar, que surge a partir de estas conversaciones.